¡Suscríbete al canal! Que he querido subirlo ya porque el día 4, el lunes, me van a operar ya por fin de la muñeca. Hoy he estado con temas, estoy con trámites de todo el tema preanestesia, análisis, radiografía, pues con todo ese tema para poder zanjarlo de la muñeca. ¿Por qué antes que el lunes? Porque seguramente después del lunes no sé si me van a dejar enyesado, no sé si voy a poder jugar, coger el mando, editar, no lo sé. Como no lo sé, quiero subirles hoy, terminar con este personaje, incluso estos días quiero hacer algún directillo, un poco de todo para que tenga cositas aquí en el canal. Y muchas sorpresas que tengo. Todo depende también después, con el tema de la operación, si voy a poder estar para el DLC 3 o no. Bueno, espero, ruen por mí, apóyenme porque lo voy a meditar, voy a meditar estar en ese DLC 3. Así que ojalá que pueda estar, señores, que todo vaya bien, que sea rápido y hablaré un poco de cómo ha sido todo y si voy a poder estar para el DLC 3. Ojalá que sí. Pero bueno, señores, pasando con ello, vamos a ir a explicar cómo conseguir, cuáles son los desafíos para conseguir este necromédico. Así que comenzamos. Bueno, para el primer desafío, que aquí es donde yo no he podido conseguir este personaje, tenemos que matar al bomber las suficientes veces como para que nos salte cada uno de los desafíos. Son tres, o sea, son como tres piezas. Recuerdan que lo hemos hecho para los otros mapas. Puede exactamente lo mismo, matar a los bomberos del tesoro, esos bomberos que llevan la bomba de atrás roja, hasta que nos vaya saltando los desafíos. Hay personas que lo han saltado uno, dos, algunos tres, hasta muy rápido. Pero es aleatorio, es suerte. Entonces el problema que tenemos aquí, aquí que puede pasarte, o sea, te lo puede dar rápido como te lo puede dar lento. Para mí este desafío es vergonzoso. Pero bueno, lo tenemos. Entonces simplemente tienen que matar a los bomberos del tesoro, que es, tenemos que hacer el easter egg para que nos empiecen a salir. Nos salen después de cada hora y diez minutos, una cosa así. Le va saliendo uno, pues van jugando, se quedan en un glitch, como ustedes quieran. Pero tenemos que ir matándolas hasta que nos dé los tres desafíos. Estos son tres desafíos que tenemos este personaje con el tema de los bomberos. A mí me falta uno. Pero bueno, por ese uno, gracias al bueno, pues he podido subirles el personaje. Ahora pasamos, pasaríamos al cuarto desafío porque el bomber tiene tres desafíos, le dan tres desafíos. Entonces en el cuarto lo que vamos a hacer es que tenemos que matar como unos 50, 100 zombies en cada trampa. O pueden quedarse con la misma trampa en el mapa. Solo a trampa. Los brutus, todo. Todo lo que vaya saliendo, matando la trampa, van dando vueltas. Yo les aconsejo que vayan dando vueltas por el mapa y van activando las trampas. Suele ser 50, 100 zombies que dicen, pero también se calcula que son unas tres, cuatro rondas. Suele saltar cuando vas empezando la cuarta ronda que vas haciendo el tema de las trampas. Entonces, no lo calculen ni cuenten los zombies que van matando. Simplemente vayan pasando rondas, matando solo a trampa. Así que súbanse una ronda en el que tengan mucho dinero. Una vez que tengan mucho dinero, pues solo se pasan todo el día dando vueltas al mapa, activando trampas. Ese es mi consejo. Es una cosa muy sencilla. Simplemente dar vueltas, que se vayan muriendo por las trampas y ahí salta ese desafío. Para el último desafío lo que tendremos que hacer es pasar 25 rondas, completar 25 rondas, matando solo con la espada. Yo les aconsejo que hagan esa parte del íteres hasta la espada. En ronda 5 lo pueden hacer, con consumibles al principio. Cuatro jugadores sí lo pueden llegar. Llegan a la quinta, miren bien los zombies, no maten por matar. Simplemente vayan lento. Con que empiecen en la ronda 6. Si ya lo completan, tienen la espada en la ronda 5. Empiezan en la ronda 6 ya con la espada, con que lleguen a la 30. Matando solo con la espada. Lo tienen, señores. No es algo muy complicado. Simplemente les aconsejo eso. Que entren de cuatro, vayan haciendo todos los pasos del íteres tranquilamente. Para que puedan ustedes estar en una ronda 30 completando este desafío. Y una vez que tenemos completado ahí los desafíos, este es el aspecto de este nuevo personaje. Como pueden ver, el necromédico no tiene nada de color, nada que nos llame la atención. Tiene como unas gafas ahí. Parece más un soldador, ¿no? Que de soldar ahí las cosas. Porque mira, es que tiene la maleta esa, tiene hasta una válvula y demás. Está curioso, tiene una galeta bastante grande. Y bueno, algo diferente. Si es verdad, nos traen cositas nuevas. Está muy bien. Espero que para el DLC 3, pues nos salgan con muchísimas nuevos personajes de este tipo. Sabes que cambien también, que tengan un poquito más de color. Que llamen la atención ahí, para fardar un poco de él. Una vez que estén ahí dentro, ¿no? No, seguro que les gustan así. Y bueno, señores. Tengo que subirle. Muchísimas gracias al Buena de nuevo por dejarme su cuenta y por subirles este personaje. Estén bien atentos porque ya saben, estos días haré directos. Seguramente haré con suscriptores un directo. Así que estén bien atentos a las redes sociales. Suscríbanse si quieren jugar conmigo. Y bueno, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya les mantendré informados de la operación de todos. Espero estar en el DLC 3. Espero que les haya gustado. Y como se hambre, señores. Nos vemos en el próximo video. Gracias, mi gente. ¡Suscríbete!